Hola, soy Coleño y estamos aquí otra vez en Spinter Cell, misión 7, creo que toca hoy. Antes de ir a la misión, vamos a ir a conmejorar el avioncito este. Ah, esto es por lo de los misiles del tronco. Actualizar avión. Vamos a ver, tendríamos que mejorar el taller de Charlie para mejorar los prototipos de sus fusiles y demás. Enfermería, regenera más rápido la salud, hombre, tampoco estaría mal. Vale, y el siguiente son 180. Bueno, pues lo compro, pero ahora me he quedado sin dinero, o sea que no puedo... No tengo dinero para gastarme en armas. Así que ya ves tú. ¿En serio? ¿Cómo he mejorado el paladín? ¿Tienes que tirarte tanto rato cargando? Paladín, mejorando el cuartel general. ¿En serio hace falta que estés tanto rato cargando? ¿Qué estás cargando, hijo de Dios? Pa' flipar, los tiempos de cara de este juego son horribles. Joder, pues si en verdad no tarda tanto, no sé qué coño tardaría la Xbox en mover este juego. Hola, ok, 3. Me he pegado un tiro. Me iba a comer. Vamos a usar la IMA y vámonos a la siguiente misión. Ah, sí, es verdad que habían... Venían las armas biológicas aquellas que descubrimos estaban de camino. ¿Hay algo para mí, Oli? El rastreador va al sur por la I-95. Me baja de imágenes de las cámaras que hay en esa ruta. Dáselo a Charlie. Si hay algún cambio, dímelo. Porque al pie se veía un poco raro. Las cosas cambian. Tenemos parte de una matrícula. Ponte a buscar. Voy. El rastreador del arma química está cerca de Filadelfia. No debimos dejar que ese envío llegara al país. ¿Y si no lo detenemos a tiempo? No solo detendremos este ataque. Vamos a detener todos los ataques. He visto los interrogatorios del DCS por lo de Chicago. Sadiq tiene un círculo de hombres de confianza. El DCS cree que son los que coordinan los ataques de la lista negra. Si podemos capturar a uno vivo... Podremos desvelar los planes de la lista negra. Ocasión ideal para doblar la apuesta. La furgoneta en la que están es alquilada, junto con otras cinco, usando la misma tarjeta de crédito. El rastreador se está parando. East Oregon gira por South Columbus hacia... La cochera de trenes. Entra en las cámaras de seguridad. Los otros vehículos ya están ahí. Las bombas pueden estar armadas. Lanzar misión. Hay que aterrizar. El aeropuerto de Filadelfia nos da vía libre para usar su pista. Cabina de vuelo. Completamos aproximación final. ¿Tienes los datos del dispositivo de Londres? Los tengo. Junto con instrucciones para su desarme. Sí, esta vez a ver si no te contamos. Sí, a ver si no te contamos. Cualquier señal de radio en la zona. Evitemos una detonación remota. Tú mandas. Briggs. Tú vendrás conmigo ahí abajo. En marcha. Genial. El humo es lo mejor cuando tienes muchos objetivos, muchos enemigos y mucho terreno abierto que cubrir. A ver, ¿qué hemos desbloqueado? No me gusta. Esto es un subfusil. Si parece más bien... No sé, una escopeta. Esto lleva silenciador. Qué chulo. ¡Quiero esto! Quiero el fusil Hornet Bunker. Y esta es la típica, típica, típica de la saga Frente Cell, que es una pasada. Esta es una pasada de arma. Vamos a intentar sacarnos esta, pero es carísima. A partir de ahora me ahorro todo el dinero para comprarme esto. Es una pasada porque tiene los stats súper altos en todo. Además, estéticamente está muy chula. Es la clásica que ha llevado Sam Fisher en casi todos los sprinter sets. En el primero y en el segundo, que no había cambio de arma, sino que había los que te daban ellos de serie. Y ya está. Y no sé, le tengo un cariño especial. Ya que me he pasado todos los juegos de esta saga, pues le tengo un cariño especial. A ver si soy capaz de sacar todo eso. La primera 78, la siguiente se mueve a 100 y pico, 200 y la última ya eran 280. Se necesita sacar casi un kilo, ¿sabes? Como no haga misión en secundaria, no sé dónde voy a sacar un kilo. Nada, lo que comentábamos de los tiempos de carga. Juntando todos los tiempos de carga de este juego me da tiempo a hacer un gameplay. Fijo que sí. La putada es que la gachemba está a punto de agotarse. Pobrecita. Ay, guapa. Ahí están las caminillas. Aísla al enemigo en la trasera de la primera furgoneta. Elimínalos antes de que activen la bomba. Listo. En posición. Tengo imagen. Marco al conductor. Bien. Tres. Dos. Uno. Lo han linchado. Sam, a la primera bomba antes de que explote. Güey, ¿y estos tirones? Atacando al enemigo. ¿Por qué cojones da tirones ahora esto? Enemigo ha matido. Le he pegado en el cuello un par de tiros y nada, tío. Un poco falso, pero bueno. ¿Por qué no se cubre? Le he dado diez veces al botón de cubrirse. Queda uno. Ah, te di. Área despejada. Voy a bajar. Te veo en la troneta. Grim. Desactivo la primera bomba. A ver, te han enseñado. Te he definido. Suelto el inhibidor de frecuencia. Bien. La señal es buena. Tengo la posición de los otros tres dispositivos. Uno en el túnel cerca de ti, otro en mantenimiento y el tercero en el hangar. El reloj corre y hay demasiado terreno por cubrir. Debemos separarnos. Enviando las coordenadas a tu ENSAT. Empiezas a hablar como Grim. Despejado. Grim, ¿tienes localizado al líder? Te mando al ENSAT nuestra mejor conjetura. El análisis de imágenes de vigilancia le señalan como líder de este ataque. Se lo preguntaré. Cuando le pego una paliza. ¿Eres tú el líder? Ah, ahora es cuando juega como este tío, creo. Este tío es un shooter. No me gusta nada esta parte. Nada, es muy poco aparte. Es un momentillo casi. Son 5 o 10 minutos. Pero es que si quiero jugar un shooter, juego un shooter. No al Splinter Cell, ¿sabéis? Cuando vi esto dije, ¿qué cojones han hecho? ¿Desde cuándo disparas así en primera persona en un Splinter Cell? Nada, invención total. Deberás saber quién tuvo la maravillosa idea. De pensar que esto estaba bien. Y claro, con este es súper difícil ser sigiloso. Es decir, el arma es una pasada. No me tasa. Tal vez no se suscita. No se sucede. El estensor se pone marchando. No me es tan bien. Ah, que se lleva chaleco. No me había fijado en que lleva chaleco, sinceramente. Desde el principio, ¿en serio? Ya está. Ahora en silencio, en silencio. A ver si lo consigo hacer un poquito en silencio. Ah, que me puedo poner granadas. Ah, amigo, pues ya verás tú ahora. El del chaleco antiguo va a flipar. Le voy a lanzar cuatro granadas a la cabeza. Se oye una musiquita. Tengo una puta mierda de irse. Vigila a las esquinas. No sé. Una furgoneta coincide con lo que Charlie vio en las cámaras de tráfico. Ya está. Bueno, me ha caído uno de los dos. ¿En serio? ¿Y el del fondo lo he matado o no? Ah, no, está ahí. Como una puta. ¿Qué pasa? Se pensaban que me iban a hacer una emboscada o algo. Pobre, pobre diablo. Ahora vamos con el ascensor, ¿no? Bueno, a lo mejor no les ha dado tiempo a llamar al ascensor. He llegado a la bomba. ¿Grim? Briggs, hola. Tengo el diagrama de la bomba en la foto que hizo Sam en Londres. Lleva un sistema de dispersión por aerosol. Así se envenenó Sam. Todo irá bien. Lo único que debes hacer es deslizar del facial atrapado. No, no, yo necesito hablar con Grimm. Ya, pero está ocupada con Sam siguiendo al líder. Trabajar contigo tampoco es que sea un sueño, ¿vale? No me jodas, Briggs. Vale, envía los datos a mi en SAT, Charlie. ¿Qué te pone nerviosito? Joder. El novato se pone nervioso. Dispositivo desconectado. Estoy en la otra posición. Sam, los ingenieros tienen la bomba al otro lado del viaducto. Ponte en marcha. Muy bien. De seguida. Sam, la IME dice que la zona junto a la bomba estará minada. La IME es un poco tocapol. El enemigo solo patrulla el nivel del suelo. No les veo vigilar por encima de los vagones. No les veo vigilar. No, claro. Y el puntito rojo ese francotirador, ¿qué es? ¿Estoy en todas las minas o no? Me voy a comer una mina en cualquier momento. Ahí, sí, sí las veo. Ahí, sí, sí las veo. Me va a haber. Uy, 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 la mina La mina Ahí hay una mina Y ahí hay otra Hay capturado Atrapar y asegurar, bien He cogido un bicho de estos, me darán dinero Vamos a cambiar A retar otra vez Vale, goles Ahí está la bomba, bien, bien, bien Está vacía, ya han cargado la bomba en el tren No solo tiene visión, si veo que tiene Cago en su padre Ven aquí, ven aquí Se acabó de suerte No me ha visto De un milagro Impresionante ¿Quién me está viendo ahora? El de allí Estoy un poquito atrapado Joder, eh Joder Ahí hay un sniper Ahí hay otro Tengo que ir, tengo que ir allí Vale, vale Vamos a ir por aquí Vamos a cruzar la mina Por aquí arriba No hay muchos soldados por aquí Parece ser ¿Ese tío no se mueve de ahí? Si ese tío no se mueve de ahí Es mi amigo Ahora se ha tenido que girar desde aquí, ¿no? Claro Esperemos que tarden un rato en darse cuenta de él Hay un acorazado Pues no, el acorazado no lo puedo matar Así que no A ver, si puedo subir Ah, no Que tengo que desactivar la bomba Y está ahí metida Pues Es una tocada de cojones Me ha matado Es que con la escopeta a esta distancia Quería saltarle en la cabeza No sé por qué no le ha saltado a la cabeza Yo le he dado A la X Y es el botón de saltar en la cabeza Bueno, de saltar en la cabeza De matar a puerta a puerta O esas cosas Está vacía Ya han cargado la bomba en el tren Venga, venga Deja de hablar Ahora En cuanto se hace el punto de más Ahora Vale Nos ha matado de milagro Eh, pues me va a salir bien la jugada Me ha salido de puta madre la jugada De que comen una mina No era como yo lo había planeado Pero Pero ha salido de puta madre A tomar por culo Dispositivo desactivado Ha sido rápido Recibido Voy a arrancar Negativo Charly está triangulando su posición Iré avanzando Manténme informado La última está en el hangar, Briggs Llego en segundos Tengo que ir al hangar Antes de que el tipo que apunta con ese láser Me vuele la cabeza A ver ¿Qué es lo que pasa con ese láser? ¿Qué es lo que pasa con ese láser? Briggs Ayuda entrada a la cochera En el segundo piso Parece que es tu mejor acceso Entendido Gracias Y ahora se viene de hacer Yo no sé por qué Al tío este Me lo tienen que poner Como si fuera subnormal Y no pudiera jugar Me ha matado de un tiro Uno Tengo que ir al hangar Antes de que el tipo que apunta con ese láser Me vuele la cabeza Va flipa Odio cuando me toca jugar con este No puede correr No se puede No se puede pegar a las paredes No puede hacer nada Negro Eres muy inútil Tío No puede hacer algo fácil Estoy en el hangar ¿Dónde está? Los ingenieros le están subiendo a un tren de cercanía ¡Vamos! Y... ¡Vamos! 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 Soy un mago Joder Call of Duty Splinter Cell No veas como muera ¿Dónde está? ¿Qué falta? Me va a matar el último que falta me va a matar A tomar por culo con la granada ¿Tú ves que se viene una granada hacia ti Y sigues corriendo, pedazo de imbécil Joder, el retraso que tienen algunos No es ni medio normal Venga, que tú puedes Soy un machote Ya lo he hecho otras veces Muy bien Estaba chupado No, mierda, Charlie Creo que he cortado el cable rojo ¿Es malo? ¿Qué? Joder, sí Sale echando leches Picaste Imbécil Sam, todos están desactivados Salgo Me acerco al líder Abajo ¿Hola? ¿Son inmunes a las balas? ¿Qué disparado? ¿Cómo va el tema? Vale, que una le he fallado seguro Agachense o resultarán heridos ¿Cuántos disparos aguanta aquí la pesta? Con las lucecitas rojas esas Tengo un plan que aseguro Ah, digo Joder, aguanta Diez millones de balas Lleva un chaleco antibalas Impenetrable De ni un bajo De ninguna manera Y no sé Y el tío es inmune a todo Aquí hay uno Ah, no, es en serio Y verás como hay uno Que se hace Se hace el civil ¿Sabes? Y ya van a Pues nada Salgo por la puerta Ah, por la ventana Ya está Fácil Y ya está Fácil Eh, desbloqueado un logro Pero ya me he salvado No lo tenía Mierda Policía, no se mueva O disparo Lo juro por Dios Mierda Aquí Gareth Agente 34 Hay otro más Necesito refuerzos Calma Que todo el mundo se tranquilice Vuelte a ese rehén Idiota No se haga el héroe Fíjese en su amigo ¿Eh? Alto No te muevas No puedo creerlo Tire el arma Tirela Y me captura Un puto poli Puta mierda El Fintechel Tío No me acordaba De esto Qué triste Dios Qué triste No me acordaba No me acordaba De esto Qué puta risa Ese hombre va a ser El puto héroe ¿Sabes? Y ahora yo Cómo coño Rastreo A los de la lista negra Gilipollas Los de riesgo biológico Han recogido las bombas Y a Sam de la poli De Filadelfia Sí Ya lo sé Y a Sam de la poli Gracias por tu ayuda ¿Qué? Nada Solo disfruto De este momento De camaradería Es bonito Buen trabajo Gracias Por una vez llegó La bien Antes que tú VX y terroristas Y nuestro mayor amenaza Resulta ser un policía Que va de macho Necesito a todos En el centro de macho Eso no ha sonado bien A los ingenieros No les gusta perder Qué grande No me acordaba De lo del poli Malas noticias Los ingenieros Han emitido otro vídeo No vais a detener La lista negra Envían las tropas A casa Ya No vamos a negociar Aceleran los ataques ¿Y ahora qué? Bueno Cocheras del tren Completado Muchachos ¿Era? ¿Cuál era? A ver Quiero saber el nombre Al menos Centro de detención Ah País de Guantánamo Nos vamos a Guantánamo Qué guay Pues nada Muchachos Espero que os haya gustado El vídeo Y a mí haciendo gilipollas Y nada más No me dejáis un comentario Un like Y esas tonterías Y nos vemos mañana Adiós No me dejáis un comentario No me dejáis un comentario Por favor No me dejáis un comentario и